Acompañar en esta colocación de ofrenda sobre el busto del ex presidente de la Nación, el doctor Raúl Ricardo Alfonsín. Esta casa, que como siempre le recuerda nuestra Presidenta, alberga a los 40 millones de argentinos, es una casa que desde hace 30 años, desde hace un 30 de octubre del 83, es habitada por quienes define el voto popular. Los que vienen ocupando ininterrumpidamente estos sillones son los que solamente define el voto popular como las bancas parlamentarias. Eso es precisamente lo que estamos hoy celebrando. 30 años, 3 décadas, con el coraje del conjunto del pueblo y con la dignidad de este presidente, dejamos atrás una serie prolongada de sucesos cada vez más trágicos, en los cuales cada vez que los sectores concentrados del poder, que a esos grupos concentrados no les gustaba una elección popular, no les gustaba una decisión tomada por alguno de estos presidentes, simplemente recurrían a los militares y los echaban de sus bancas. Esa sucesión cada vez más trágica, que se inicia también allá en 1930, con el golpe contra ese otro gran expresidente, don Hipólito Yrigoyen, y que una y otra vez fue siendo más trágica y más tremenda, culmina, como todos sabemos, en esa noche, en ese infierno, en la dictadura, en el genocidio, en el terrorismo de Estado. Y por la lucha, muy especialmente, de estas mujeres que hoy nos acompañan, las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que en los momentos más terribles se pusieron esos pañuelos blancos en la cabeza y salieron a esta plaza a decir justicia. 30 años en los cuales el voto popular fue el único que definió quienes ocupan esos asientos. Fueran 30 años que con la presidencia de don Raúl consolidamos la democracia. Don Raúl no solo tuvo el coraje de enfrentar esas presiones, sino que también tuvo el coraje de contarle al pueblo argentino en qué consistían esas presiones. Porque esos poderes fácticos que decimos, ya no definen quién ocupa los asientos, si a través de ese accionar son los que muchas veces deciden qué decisiones se toman acá. Porque lo sabemos, en estos 30 años, muchas veces, de manera lamentable, las decisiones que formalmente tomaban los representantes del pueblo venían de afuera, de esos poderes concentrados, de la Argentina o del exterior. Justamente, en un día como hoy, cuando cumplimos 30 años de democracia, queremos celebrar y festejar también esa coincidencia histórica, esa maravillosa coincidencia histórica, que lo hagamos hoy con la ley de medios de la democracia aprobada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!